Según vecinos de la colonia Vicente Guerrero del Puerto de Progreso, a un costado del cementerio municipal, las fuertes lluvias y el mal sistema de drenaje han ocasionado que gran cantidad de agua se quede estancada, lo que pudiera convertirse en un foco de infección para las familias de la zona. Al platicar con los vecinos, que prefirieron no aparecer en cámaras, comentaron que el agua lleva al menos dos semanas estancada y apenas hace tres días iniciaron los trabajos por parte del ayuntamiento para corregir el problema. El agua es criadero de moscos y desprendió un olor fétido, ya que según comentaron, el agua se mezcló con líquidos de camiones que transportan pescado congelado y se estacionan en la zona. Los habitantes que caminan por el lugar tuvieron que poner piedras para poder pasar. Los progreseños lamentan que el ayuntamiento tarde tanto tiempo para atender las necesidades del pueblo. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.